Bueno, estamos frente entonces a un pequeño monumento, a un poeta. Estamos dentro del Rosedal, que hay 20 y pico de monumentos poetas de la historia de la literatura universal. Y en este caso es un poeta mexicano que es Amado Nervo. Los traje a este rincón del Rosedal porque Amado Nervo fue aquí representado por el escultor Alberto Lagos, que ustedes estudiaron. Alberto Lagos, el abuelo del Gato Dumas, para que se ubiquen. En este caso, fíjense, como hace muchas veces Alberto Lagos, pone arriba el busto y abajo relieves alegóricos a la obra del representado. En este caso, como es un poeta, pone las tres musas, ahí en ese relieve de algún modo casi abstracto, porque no vemos las figuras con un lenguaje naturalista, sino casi indefinidas, talladas en la piedra, en la piedra del basamento. Y arriba, la escultura en mármol de Carrara, en donde, a través del busto que tiene formas indeterminadas, surge el retrato con mayor detalle, el retrato de tipo realista de Amado Nervo. Aprovechando que estamos aquí en el Rosedal, recordar que el Rosedal es un espacio que está dentro de los bosques de Palermo, diseñado por Benito Carrasco, que fue un ingeniero agrónomo y paisajista, discípulo de Charles Tice, que va a diseñar en unas pocas hectáreas, este Rosedal, donde ustedes van a encontrar una colección, si mal no recuerdo, de 18.000 rosas, y monumentos muy importantes de los escultores más representativos de la Argentina. Pedro Sonsabriano, obviamente Fioravanti, Troiano Troiani, italiano, y otros autores que van a encontrar diseminados en distintos rincones. Los monumentos que están en el Rosedal no son todos muy antiguos, hay algunos monumentos que son recientes, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, y a otros artistas que van a encontrar casi contemporáneos, casi de nuestra época.